Oye, estoy dispuesto a llegar baby, escúchalo bien, escúchalo tu, como suena, como suena Yo no tengo las palabras para que me perdones, tengo una rima cara en un parcito de renglones No volveré a la cama ni te dejaré flores, estoy en el camino de seguir con los mejores Sigo en esa esquina junto con pecadores, aquí no caben sapos, traicioneros ni ladrones De marzo hasta febrero sonando en los cantones, no pienso irme de aquí hasta que yo la corone Salgo pa' la calle, me llaman pa'l baile, todas quieren de eso, yo no quiero a nadie Me gritan los velas y sé que no falle, el bloque rebota, retumba en el valle Yo sé que lo tengo, te juro que la prendo, el barrio represento, mi gente no la vendo Yo sé que tendré el oro o muero en el intento, la colonia lo sabe, no hay nada como esto Le pongo precio a mi time, sé que yo tengo el style Tengo el sonido más light, lo subimos everyday Que el señor me los perdona, los que dieron traiciones, nos hicimos mejores subiendo en escalones Pero no hay comparaciones, se ve bien las posiciones, voy pintando mis renglones en todos los callejones Una nena linda, la noche me baila, le digo que esperé, todavía no alcanza El próximo año, nos vamos de vaca, sin medir el tiempo, forrados de plata Iremos saltando en ese lowrider, con sol de Puerto Rico, escuchando Cypress La 40 en el bolsillo y perfume francés, brindando Genesis sin prisa ni estrés Mami, tengo bien puesto el ojo al Grammy, hacerlo latín en Cali, arriba de un Ferrari Con Mario en el party y que lo hagamos diario, baby tengo que salir del barrio Le pongo precio a mi time, sé que yo tengo el style Tengo el sonido más light, lo subimos everyday Le pongo precio a mi time, sé que yo tengo el style Tengo el sonido más light, lo subimos everyday Tengo el sonido más light, la noche me vigilando Tengo un sonido más para que algo me la compara Utilicen esa,achten y emocionando De nada, no, si me fijan Si te fijas Si te fijas Si te fijas